Son las 13 horas con 17 minutos, se ha convocado para este martes a este encuentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿Cuál es el objetivo? Conformar esta comisión que permita analizar las causas de la retardación de justicia, sobre todo en los casos de feminicidios. Se prevé que este martes la Asamblea Legislativa Plurinacional instale una sesión para establecer la conformación de una comisión de cinco miembros de las tres bancadas con representación parlamentaria para identificar algunos elementos que contribuyan a evitar la retardación de justicia en casos de feminicidios. De acuerdo a los datos oficiales, en lo que va desde 2019, se registraron 88 casos de feminicidios, de los cuales a sólo 10 fueron sentenciados, por lo que el presidente del Estado, Evo Morales, determinó conformar una comisión especial mixta legislativa de cinco miembros para investigar qué está pasando con los casos de feminicidio y dar propuestas de solución ante la retardación en los... En los seis años, desde la aprobación de la Ley 348, 9 de marzo del 2013, que tipificó el feminicidio y estableció una pena de 30 años de prisión sin derecho a indulto, 500 a 55 mujeres fueron asesinadas. Del total de esas causas abiertas, 220 llegaron a la sentencia condenatoria, sea por la vía de un proceso abreviado o un juicio oral. Las cifras son preocupantes.